¡Suscríbete al canal! Oso ondo guiñadago, oso ondo... Estak indola esa naukeratuak, agertzen diren... Bueno, perxonaia, quedo perxona, quedo... Eta oso lampolita induten, historialdetik, montaialdetik, eta histori ontzekoa da. Estupenda, lo pasa que me trae recuerdos. La tuve a la hija también presa y esto te emociona un poco. ¿Ves tanta injusticia y tantos errores? Sin comentarios. ¿Recomiendas que la gente venga a ver la película? Sí, sí, sí. Yo creo que la tenías que echar bastante más. Incluso gente que no es de Ernesto la vería muy a gusto. Cuéntanos, ¿qué te ha parecido la película? Bueno, pues ha sido bastante interesante y emocionante ver cómo los familiares sufren, lo que tienen que sufrir y... Y vamos, pues que está bien, ¿no? Que hay que sacar a los presos y que no se puede permitir lo que se está haciendo con ellos y con la familia. ¡Bai, asco, gustan, zainzai. Unki garrea izan da. Unki garrea izan da. ¡Bai, pues ha txendu, holako berikoa, egin bardugu, geio, eta esportatu bardugu. Zer, no beren arte, bakarri, esagutzen, egizartea esagutzen du, sufrimendua eta mina, alde bat eti bakarri, es. Gure sufrimendua, gure sentimendua, ez dut esagutzen eta, bueno, egizartea datu behar dugu. Erre konocimendu bat azken finean, eh? Eta oso unki garrea bat ez dara. Ba, azkenean ikustea liberrea da ez, baina, nikustu dut azkenean, niritzik kritiko bat izateko jakintzare bai behar dela ez, eta nikustea bai ez, ikusi behar luketela. Eras gomendu atxendu zuera ikustea. Bai, 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 palantzari gabe.